Viene la pelota por parte de Fagundes, Fagundes puede abrir sobre la derecha para José Luis Rodríguez, allá trepó y se mandó ¡Balón al medio! ¡Gigliote! ¡Gol! De Nacional el Puma Gigliote ¡El cabezazo del número 9! ¡La metió en el palo derecho! ¡De Salvador Hichazo! A los 26.40 de este primer tiempo Nacional otra vez abriendo la cancha Llegó al centro desde la derecha Y Gigliote cabeció para poner el primero En esta tardecita Para que Nacional saque cabeza Y para que vaya de cabeza Al primer lugar del anual Gana el bolso 1 a 0 Centro desde la derecha del Pumita Rodríguez Del del Puma Gigliote y Totó El mejor aporte de Rodríguez en lo que va del partido Y un impecable cabezazo de Gigliote Para colocar la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Hichazo Nacional merecía Por lo menos había generado algunas situaciones Había intentado llegar hacia el arco de Hichazo Como no intentó River hasta ahora hacerlo sobre el relleno Y otra vez, otra pelota puesta a espalda de los zagueros Una pelota que recibe el Puma Rodríguez Tras un pelotazo cruzado de Fagundes Que fue quien hizo la jugada Centro perfecto del Puma Rodríguez Para que apareciera el otro Puma Gigliote Con golpe de cabeza Vencer el Hichazo Se hace justicia en el parque central Era más nacional Por el Puma Gigliote El Bolso gana 1-0 Es otro colazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Relata Marcelo Sanzó Comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Peiga Cabezazo había sido de Leonardo Coelho el brasileño La pelota es sacada por intermedio de River Jugando la ras de suelo Trayéndola sobre la mitad de la cancha El número 4 Horacio Salaberry Salaberry va metiendo por derecha Para el número 2 Aja Aja la pincha La tira para el Chori Castro Gana con golpe de cabeza Un buen aporte defensivo de Marichal Sin embargo le queda otra vez a River Por intermedio de Castro Castro corre Se quiere meter en el área Termina perdiendo con Jonathan Rodríguez Y ahora es de Camilo Cándido Que limpia el camino Y va a mandar cruzado una bola A la espalda del paraguayo Clar para Zabala Mirá que lindo Viene Zabala Pica el Puma Rodríguez De nuevo va Gigliote Está también Fagundes Será el segundo de nacional ¡Zabala! ¡Golazo! ¡Golazo de nacional! ¡Mamba mía lo que acaba de hacer este muchacho Diego Zabala Enganchó de la derecha Vino hacia el medio Se tomó el tiempo Creo que no estaban bien perfilados Ubicados en el área Ni Gigliote ni Fagundes Vio el palo más lejano Hinchazo descubierto Y sacó un milimétrico Surdazo con cara interna Para ponerlo arriba En el ángulo superior derecho Lo empecé a gritar Antes que entrara Les juro Se veía venir Que era gol 2 a 0 2 a 0 nacional Y está bien El surdazo De hecho para evitar bien fuerte Nacional El bolso empieza a liquidar el partido Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Con el relato de Marcillo Chilo Sansó 2 a 0 nacional 6 puntos en su serie La del intermedio A 34 Está llegando Con esta victoria En la tabla anual Superando a Liverpool Que más temprano Empató 2 a 2 con Fénix Se quedó en 33 Y ampliando La ventaja sobre Peñarol En esa anual Y en esa tabla Tan particular Entre los dos grandes De nuestro país Tirándole la responsabilidad A Raul Negro Para mañana En Maldonado Pelota de Felipe Carballo Venía para el número 23 Sales Castro Está cortando juego El fondo de River Por Chopitea Captura la pelota Lozano Lozano para Gilioti De evolución para Lozano Está, 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 está Bien Gol Gol De Nacional Leandro Lozano Recibió el límite De la sospecha Del fuera de juego De Manuel Gilioti El árbitro dio continuidad En línea también Recuerden que Aibar Después se chequeará Pero por ahora Lo gritamos Es el tercero de Nacional La empezó Lozano Lo buscó a Gilioti Le devolvió la pared Y definió muy bien El 16 Nacional 3 River 0 34 del segundo tiempo Por ahora Colorín Colorado Se terminó esta historia Toto Con las mismas dudas Que Marcelo En cuanto a la posición De Lozano Cuando recibió Esa pelota Antes del gol Habilitado Eh Dicen que habilitado Lo merecía Lozano Ha jugado un muy buen partido Lo decíamos desde el primer tiempo Que jugando por el lateral izquierdo A pesar de que no es su perfil Lozano Había jugado Un muy buen partido Y es el premio para él Le costó Meterse en el primer equipo De Nacional Tras su retorno Al equipo tricolor Hoy juega Un gran partido Siendo titular Ya por segunda vez consecutiva Vuelve Hoy a la cancha Y después de una muy buena Jugada colectiva Una pared notable Con Gilioti Definió de pierna zurda Perfectamente habilitado Lozano Para sentenciar Para liquidar Este partido Nacional Va a sumar tres puntos Nacional Es el puntero De la tabla anual Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay 1470M Con el relato De Marcelo Chelo Sanzón Los comentarios De Jorge Toto Da Silveira Y Claudio Veiga